bienvenidos al canal de guillex recuerda código guillex travis y kratos fueron probados en la tienda de objetos hace poco con ya la nueva interfaz esto confirma que si lo testearon en futuras tiendas y probaron como se vería quiere decir que estos dos ya están actualizados es obvio que ya están actualizados a la nueva interfaz eso quiere decir que ahora ya podrían regresar en cualquier momento por lo que muy probablemente puedan estar regresando solo habría que esperar sin más adiós